Hoy traemos la información del empresario Vinicio Mella, presidente de la Fundación Tito Mella. Está en desacuerdo el señor Vinicio Mella con que la República Dominicana tenga una flota marítima. Veamos los planteamientos del señor Vinicio Mella. Adelante, señor director. El presidente de la Fundación Tito Mella, Vinicio Mella, dijo que aún no cree que el conflicto entre Rusia y Ucrania, además de la pandemia, haya afectado las actividades marítimas en el país. En cuanto al tema marítimo, yo no creo que de lleno haya afectado todavía. Yo creo que se ha sumado a la disrupción mundial que ha habido en el mundo logístico, que obviamente afecta al país. Como tú sabes, hay atrasos por puertos cerrados, por almacenes cerrados, que empezaron con la pandemia. Y ahora obviamente el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia suma a esa disrupción mundial. Manifestó además su desacuerdo con que la República Dominicana tenga una flota marítima por el costo que eso representa para el país. Mucha gente me critica porque yo no estoy de acuerdo con la flota marítima dominicana. Eso es una utopía. Esa es mi opinión muy personal. Tener una flota de barco es una cuestión muy, muy difícil, muy costosa. Y yo no creo en eso. Yo creo que la República Dominicana como tal no está preparada para tener una flota de barco. Estados Unidos tiene una flota de barco que es bajo bandera americana, perdón, bajo bandera americana. Es carísimo. Por eso la mayoría de las compañías navieras utilizan lo que llaman bandera de conveniencia, como la panameña, la liberiana, etc. Pero yo no creo que... Mi opinión es que nosotros no estamos a la altura o a la capacidad de tener una flota dominicana. Explicó que luego de finalizado el conflicto entre esos dos países, los precios volverán a recomponerse. Es una cuestión de oferta y demanda. Todos los negocios del mundo, marítimo, no se escapa de eso. Es un tema de oferta y demanda. Al bajar la oferta, sube la demanda y por lo tanto sube los precios. Básicamente de eso que se trata. Tan pronto se restablezca la oferta, los precios se normalizan.